Baila con los sonidos, de la pandemia la baila, la baila con los sonidos. Baila con los sonidos, de la pandemia la baila con los sonidos. Baila con los sonidos, de la pandemia la baila. Baila con los sonidos, de la pandemia la baila. Baila con los sonidos, de la pandemia la baila. Baila con los sonidos, de la pandemia la baila. Baila con los sonidos. O Verantwortung. Baila con los sonidos. Baila con los sonidos, de la pandemia la baila. Baila con los sonidos, de la pandemia la baila. Mueve chiquita la cintura, y la mi cumbia coronal. Mueve chiquita la cintura, y la mi cumbia coronal. Mueve chiquita la cintura, y la mi cumbia coronal. Mueve chiquita la cintura, y la mi cumbia coronal. Mueve chiquita la cintura, y la mi cumbia coronal. Coge la canción pa' bailar Quiero gozar contigo Coge la canción pa' bailar 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 de ti, que suda en mi cama, ella que me ama, encima tu amor, me parece a ti. Que suda en mi cama, ella que me ama, encima tu amor, me parece a ti. Que suda en mi cama, ella que me ama, encima tu amor, me parece a ti, que suda en mi cama, ella que me ama, encima tu amor, me parece a ti. Que suda en mi cama, ella que me ama, encima tu amor, me parece a ti, que suda en mi cama, ella que me ama, encima tu amor, me parece a ti. Que suda en mi cama, ella que me ama, encima tu amor, me parece a ti, que suda en mi cama, ella que me ama, encima tu amor, me parece a ti. ¡Ah! Que suda en mi cama, ella que me ama, encima tu amor, me parece a ti.